Muy buenas gente, esto va a ser una serie de vídeos que quiero hacer dedicados a guías para principiantes desde lo más básico del principio del juego que todo el mundo al principio hemos tenido dudas a consejos que pueden ir de diferentes niveles, cosas o curiosidades que quizás no sepas todo el mundo. Quizás si algunas las sepas otras no así que quiero enfocar esta serie de vídeos sobre todo a gente que no sabe nada o que sabe bastante como puede ser pues alguien de mi nivel 352 años jugados seguidos así que creo que podría estar bien para todo el mundo. Evidentemente quizás los primeros no sean tan necesarios para la gente de altos niveles pero creo eso que puede servir o mi intención es que pueda servir para todo el mundo y me gustaría pedir mucho apoyo para esta serie pues lleva más tiempo y tal y no sé me gustaría ver que la gente también apoya este tipo de vídeos, este tipo de guías, de comentarios o de ayudas. No quiero empezar por una hablando de para alguien que acaba de empezar de una cuenta de una cuenta de una cuenta re roll vale cuando empiezas a jugar. Puedes empezar puedes empezar cualquier día vale pero hay gente que empieza en los Sugofest hoy por ejemplo hay Sugofest los Sugofest son unos eventos especiales que ya explicaré más adelante que son cuando hay que tirar en Sugofest etc. Tenemos gemas que son lo que yo tengo arriba a la derecha 44 se ve que tengo yo entonces esas gemas cada 5 puedes tirar un tiro aquí en la taberna y te pueden dar un personaje exclusivo que puede la mayoría el 99% solo se pueden conseguir aquí de los que salen aquí evidentemente. Así que por esa parte ya está claro quiero decir que cuentas de re roll tiene mucha gente gente que normalmente gente que las consigue pues para vender porque se venden o sea suelen ser baratas 2, 3 euros, 4 depende de los personajes que tengan. Y es porque hay unos personajes que son más difíciles de conseguir de lo normal que son personajes legends de 6 estrellas que solo se puede conseguir en Sugofest y que tienen un bajo bastante bajo porcentaje de salir en el juego. Y son bastante buenos en relación con el resto de personajes normales quiero hablar de dos sobre todo de sobre todo porque me parecen quizás los personajes más importantes para empezar para alguien que empieza aunque al principio del juego no vas a entender nada no vas a saber que es mejor que es peor. Si vas a comprar una cuenta de redroll o te van a dar una cuenta de redroll o que bueno yo por ejemplo yo personalmente en su día empecé sin ninguna cuenta de redroll sin legends sin nada yo empecé lo más básico del mundo con muchas desventajas respecto a lo que hay ahora actualmente. Había yo cuando empecé ahora no sé si hay veintitantos legends el día que yo empecé había uno o dos los dos primeros legends que salieron y tener uno de esos ya era la suerte increíble del mega universo pero bueno. Quería hablar de Sengoku es un personaje muy muy bueno precisamente porque multiplica por 3 el ataque suyo y el de los personajes con 20 o menos de coste. Un por 3 en el juego como ya veréis más adelante es uno de los multiplicadores más altos y la condición que tiene Sengoku es eso que tengan 20 de coste o menos. El coste lo pone aquí a la mitad de la pantalla a la derecha pone un circulito que pone coste vale aquí aquí y cada personaje tiene un coste. Entonces se pueden ordenar los personajes por coste tenemos aquí una pantalla de filtros vale y podemos ordenarlos por coste hay personajes muy muy buenos que tienen ese 20 de coste o menos. Y sobre todo al empezar que no vas a poder ir a por los más más buenos y más difíciles de conseguir que son los que tienen costes más altos muchas veces. Lo vas a tener muy muy fácil con Sengoku vas a poder llegar muy muy lejos en bastante poquito tiempo y es un personaje muy bueno. Quería hablar también del otro legend que para mí es de lo mejorcito para empezar que es Rayleigh. Estoy hablando evidentemente quizás no sean los mejores legends cuando llevas un año y medio jugando y tienes un montón de personajes pero a ver. Quizás no sean lo mejor del universo ya cuando has avanzado bastante en el juego pero sin estos personajes quizás te sería más difícil llegar a más adelante al pasar historias. Un montón de las islas extras también son bastante complicadas al principio ahora mismo una persona de mi nivel o de nivel 200 que lleve unos cuantos meses jugando y ya se puede pasar prácticamente todas las de 30 de estamina que son las más complicadas entre comillas de la isla extra. Entonces, ¿qué tiene bueno de Rayleigh? Rayleigh me parece que tiene bueno varias cosas. Lo primero que vas a aprender a dar perfects que bueno lo enseñaré más adelante estoy hablando primero de las cuentas, de los tipos de cuentas que hay. Vas a aprender a jugar bien con este personaje sobre todo porque te obliga a aprender a jugar bien, a controlar los grades y los perfects lo mejor posible porque su daño se basa en eso, en dar perfects. Tiene un daño muy muy alto y también tiene un muy buen RCV que es la cantidad de vida que nos recuperaremos por cada carne, cosa que también veremos más adelante. Y es eso, tiene un ataque muy alto y no tiene condiciones de capitán por lo que podríamos usarlo con cualquier personaje de sub y eso está muy bien. Así que eso es sobre lo primero que quería hablar. Quizá podríamos hacer una breve demostración de Rayleigh y de Sengoku. ¿Vale? Sengoku, todos tienen diferentes patrones de ataque evidentemente. Pero la cosa es aprender a usar cada uno y a saber usar cada personaje, no hace falta que sean Legends para llegar a ser bueno, no tienes que tener Legends. Sino saber formar tus equipos, llegar a pasarte las cosas por ti mismo, evidentemente yo subo guías, hay un montón de equipos diferentes para pasarse cada fase. Cada persona tiene su estrategia, hay cosas muy muy difíciles que sí que tienen las estrategias un poquito más limitadas. Pero al principio del juego tienes mil y una posibilidades para pasarte todo. Así que en cuanto me cargue esto, pues podemos probar a Rayleigh. Voy a coger otro Rayleigh de capitán y vamos a empezar a hablar un poquito, ya metiéndonos en el juego, de cómo se hacen las cosillas, ¿no? Vale, ahora que me ha cargado, pues voy a coger, por ejemplo, otro Rayleigh, ¿vale? Esto es simplemente una prueba, no voy a pasarme nada. Pero es para entender cómo funcionaría, por ejemplo, Rayleigh, ¿vale? Rayleigh funciona por Perfect, Great, Good, ¿vale? Todo esto también lo voy a explicar en el siguiente vídeo, cómo hacer un buen equipo, cómo hacer equipos equilibrados, cómo hacer equipos que puedan pasarse varias cosas diferentes, o equipos muy específicos, qué personajes es bueno llevar siempre en el equipo. Todo eso lo hablaré en el siguiente vídeo. Así que, bueno, vamos a ver un poquito Rayleigh cómo funcionaría, ¿vale? Es simplemente un ejemplo. Rayleigh al principio tiene poco daño, no os dejéis engañar, porque esto es muy fácil, esta isla al principio es muy fácil. Pero como no cuesta nada de estamina, que también hablaré un poquillo sobre la estamina en el siguiente vídeo de los equipos. Simplemente voy a dar, por ejemplo, ahora un Good, ¿vale? Vemos que aumenta menos el daño, entonces esto te obliga, Rayleigh es bueno porque te obliga a tener que aprender a jugar dando Perfects, dando Grades, si te quieres curar, dando lo que sea, ¿vale? Es un buen personaje para eso, por ejemplo, un Great sube menos el daño, ese tipo de cosas, ¿vale? También hablaré de los barcos más adelante. ¿Qué barco es mejor? ¿Por qué es mejor? ¿Para qué ocasiones se utiliza cada barco? Porque vemos que hay muchos barcos. Así que, nada, eso es básicamente lo más sencillo, lo primerísimo. Decidir, ¿quiere una cuenta con Legends súper chetada? Lo normal es que la gente, cuando empiece o lleve, yo que sé, 10 días jugando y se ponga a buscar algún vídeo y vea esto, vea que existen esas cuentas de Red Roll, de que su primer personaje te dan a elegir, pues te regalan al principio del juego, creo que son 10 gemas, y puedes hacer dos tiros y si te sale un Legend, pues bueno, tienes esa suerte. Las cuentas de Red Roll son básicamente cuentas que te haces hasta que te tocan Legends y esas las guardas y pues las vendes, las regalas, lo que quieras. Así que, me parece que dos o tres euros no está mal. Hay gente que vende, por ejemplo, que han tenido suerte y en esa cuenta le salen dos Legends y las venden a 7, 8 euros. Hay páginas de Facebook que venden, yo conozco gente que vende, yo tengo alguna cuenta de Red Roll antigua, seguramente, por ahí. Pero bueno, ¿recomiendo empezar con un Legend? Pues bueno, si se puede, sí, evidentemente. Pero como ya digo yo, en su día no empecé con un Legend, no pasa nada, no te vas a morir por no tener un Legend, pero bueno, si se puede empezar con un Legend, pues muchísimo mejor. Así que, nada, espero que este primer vídeo un poco raro, ¿no?, explicando las cuentas de Red Roll os haya servido de ayuda. Y nada, si tenéis alguna duda, dejadme en los comentarios. Tengo un montón de cosas apuntadas para... De vídeos para esta guía. Así que, si tenéis alguna sugerencia, seguramente la tenga apuntada, porque tengo apuntadas muchas cosas. Pero bueno, dejadme también en los comentarios. Un like para apoyar la serie. Y un saludo, chavales.